Seguimos con esta temática, Robert, del Día del Pan. ¿Qué te parece? De hecho, nos vamos desde el living ya al centro de industriales panaderos del Uruguay, donde está nuestro compañero Pablo Brum, para que nos cuente de qué manera se celebra este Día Internacional del Pan. Qué gusto saludarte, Pablo. Me encantaría... Hola, ¿cómo les va, amigo? Me encantaría estar celebrándolo comiendo unos ricos panes, ¿verdad? Que están viendo en las imágenes de la cámara de Pablo Bergamín. Lo unimos hasta... Claro, porque... Rosario, usted estuvo hablando ayer con Valeria Milman, de la inteligencia artificial. Es verdad. La inteligencia artificial no inventó cómo traspasar el olor que se está viviendo de acá a la pantalla. Debían trabajar en eso, porque lo que se está viviendo acá, lo que se está respirando acá, es realmente fantástico. Bien dijo Robert, estamos en el centro de industriales panaderos del Uruguay, celebrando el Día Mundial del Pan. Ya vamos a estar conversando con quien está... Están viendo su oficio, el maestro Pedro. ¿Por qué se eligió esta fecha? Como para celebrar y para difundir un poco lo que es un elemento, un alimento tan noble, ¿verdad? Que nos acompaña hace tanto tiempo en nuestras dietas, ya sea individual y familiar. Nos encontramos junto con el presidente del Centro Industrial de Panaderos del Uruguay, Jorge Fernández, si no me equivoco. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, recibirnos en este gran centro, en este lugar donde se respira cosas muy ricas. Y que me cuentes un poco cómo trabaja el centro. Antes de arrancar y antes de meternos un poquito en lo que es el pan como producto, este centro industrial que está por la calle Fernández Crespo, lo vemos todos cuando pasamos con los ómnibus, pasamos por ahí por la calle, que está abierto al público, que está abierto para que puedan aprender lo que es este oficio. ¿Cómo trabaja este centro y cómo la gente puede anotarse? Por eso quiero que me lo cuentes ahora para después meternos en el tema del pan. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá en nuestra casa, en el Centro Panaderos del Uruguay. Bueno, hoy 16 de octubre, estamos celebrando el Día Mundial del Pan. El 16 de octubre de 2005 fue decretado por la UIBC Día Mundial del Pan. Y además, en Uruguay celebramos el Día del Panadero. ¿Día del Panadero, entonces? Hoy, 16 de octubre, es el Día del Panadero. Bueno, a todos los panaderos también, dentro del Uruguay, feliz día. Acá un saludo muy grande a todos nuestros socios, a todos nuestros colegas, amigos, panaderos, artesanos. Y bueno, hoy estamos con un día especial, es el Día Nuestro. Tenemos las puertas abiertas, que incluso hoy ha venido una institución a recorrer las instalaciones, a ver los productos que acá hacemos. Y bueno, abierto a todo público. Hablamos de que, bueno, fuera de cámara, el panadero es un oficio casi hereditario, familiar, más que alguien que le puede interesar la panadería para poder venir a aprenderla. Acá, en el Centro de Industriales, se recibe a todos los interesados, ¿verdad? Pero ustedes me contaron que recibían más gente que heredaba este oficio, o sea, que heredaba esta pasión por la panadería, por la familia, ¿no? Bueno, la panadera uruguaya ha sido siempre un rubro muy familiar, ¿verdad? Nuestros antepasados, los gallegos, que es donde tenemos más influencia cultural con el tema del pan, siempre ha sido un oficio de generación en generación. Pero aquí hay una persona que quiere capacitarse, adquirir nuevos conocimientos, mejorar lo que ya tiene la escuela del ITP, la escuela del centro panadero, podés venir, perfeccionarte, trabajar con nuevas tecnologías, que eso es muy importante, modernizar en lo que es la parte operativa, por eso no dejamos de ser panaderos artesanales, igual. Estamos abriendo en las cámaras, eso voy a mostrar justamente, Pablo, bien vos. Los panes del Uruguay, porque claro, también desde el centro de panaderos de Uruguay se incentiva a la panadería artesanal. Esas panaderías, amigas y amigos, que pasamos por la puerta, y no solamente se invita con lo visual, sino también con el olfato, ¿no? Ese olor a pan recién hecho inconfundible, ¿no? Hablamos de un tipo, la panera uruguaya, que es como un incentivo a que, bueno, las panaderías artesanales se muestren un poco más. ¿Algo un poquito de eso, presidente? Bueno, el centro de panaderos está enfocado en trabajar por la panadería artesanal, por las panaderías de barrio, por esas industrias bien artesanales, bien familiares. Estamos impulsando la panera uruguaya, justo este año firmamos un preacuerdo con el Ministerio de Turismo para impulsar la panera uruguaya. ¿Qué es la panera uruguaya? O sea, es ofrecerle al turista, incluso a nosotros mismos, cuando vamos a un restaurante a comer, que nos ofrezcan nuestros típicos panes uruguayos. Acá en Uruguay hablamos de vino, de vino tanad, de algún corte de carne. ¿Por qué no hablar del pan típico nuestro? ¿Uruguay tiene panes propios? Uruguay tiene su propio pan, que es el pan marseillé. Aunque tenga nombre francés, es un pan auténticamente uruguayo. No se va a conseguir en ninguna otra parte del mundo, parecido, pero no es igual. Esa característica de la harina de maíz, es espectacular con el pan marseillé. Recién calentito, no tiene precio. Presidente, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Usted me puede decir o le pregunto al mismísimo Pedro? Bueno, Pedro está haciendo en este momento galleta de campaña. Pero la parte técnica, podés prenderla a él perfectamente, que es nuestro técnico, es muy buen profesional, la verdad que Pedro, despegado. Bueno, Pedro, aparte de ser lo que está haciendo acá, están mostrando, es docente del Centro Industrial de Panaderos del Uruguay, y estamos conversando que la galleta de campaña, presidente, no me deja mentir, no es de campaña, o sea, no tiene sus fundamentos en campaña. Corregime si esto es mentira o indemal. Está bien, correcto. Bueno, buenas tardes, bienvenido a recibirlos. Lo que nosotros conocemos acá en el área metropolitana, que es la parte de Montevideo, Canelone como galleta de campaña, es esta hojaldrada, la que estábamos viendo recién. Ahora, cuando nos vamos más al interior, la galleta no es tan hojaldrada, y es una galleta mucho más dura, más seca, porque antes, ¿qué pasaban? Las estancias venían, querían comprar galletas para la peonada, y venían a la panadería o al pueblo cada 15 días, 20 días, un mes. Entonces, vos querías un producto que te durara. Entonces, vos te llevabas ese producto, que era bastante seco, y con poca grasa, y no se te ponía ni rancio, no se te agarraba hongo, ni nada. Entonces, podías tenerlo 15, 20 días y te duraba. Hoy en día, la galleta cambió, ¿por qué? Pues la panadería la tenemos cerca, vamos todos los días. Yo no quiero que vos vengas y te lleves una galleta para 15 días, creo que vengas todos los días a la panadería. Entonces, las distancias se acortaron y los productos van evolucionando. Las nuevas generaciones buscan otro tipo de productos. Nos pasa con el pan dulce, con el budín, con todo. Más buradero. Exactamente. Perfecto. Bueno, todas estas cosas que estamos haciendo acá, casi meto la mano acá y casi me reban un dedo. Está la media, vale. Está bien, era. ¿Con esto es solamente la galleta de campaña o algo más? Usamos para picar, para hacer galletas marinas, malteadas, galletas de campaña, galletas de campo, todo ese tipo de galletería que hay que picarla para que no se infle y quede hueca, usamos esa, se llama pica, que es bastante pesada y es para una manza loco. Confirmo, confirmo que pesada. Después de acá, ¿qué hacemos? De acá me tengo que estivar la galleta y me voy a fermentar. Y una vez fermentada, que esto me va a llevar, por ejemplo, la puedo empezar hoy y dejarla hasta el otro día, hasta mañana, la guardo en frío, al otro día vengo y cocino como estamos haciendo ahora en el momento en el horno, que ya tenemos galleta dentro del horno. Entonces estamos sacando producto calentito en nuestra panadería durante todo el día, la mañana, media mañana, al mediodía, de tarde, y lo controlo en un frío, frío controlado. Entonces no hay que trabajar toda la noche. Las nuevas tecnologías nos dieron esa posibilidad, que el panadero antes estaba toda la noche trabajando, era como un bicho nocturno parecía. Ahora todo cambió. ¿Con la tecnología también o con distintos tipos de panes? Porque capaz que hay panes que demoran más en hacerse y tienen que ir antes a trabajar, o también se puede hacer ahora ya con poco tiempo. Bueno, en verdad podés hacer panes que son elaborados 24 horas, como pasa con los panes de masa madre, que ahora está muy de moda, el pan de masa madre, el panetone, ¿verdad? Esos panes uno tiene que darles trabajo por lo menos dos o tres días previos. El pan de masa madre, por lo general, debe fermentar 24 horas, de un día para otro. El pan directo, con una fermentación con poca levadura, nos puede llevar 6 horas, 8 horas, 12 horas, o 24 si lo conservo en frío de un día para otro. Maestro, lo invito y para allá, porque me está tentando, Pablo, si me acompañas. Los panes del Uruguay, estos panes son los que estamos acostumbrados a ver en las panaderías resanales también. Hablamos del pan uruguayo que me dijo el presidente, que era el pan, el marsellés. El marsellés. Perfecto. Como lo dice su nombre, no es de Marsella, es de acá. Estoy viendo otra cosa que también, esto divide al país. Los cuernitos, ¿son pan con grasa? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Porque veo que a uno le dicen cuernito, a otro le dicen pan con grasa. El pan con grasa, que puede ser como un cañón en miniatura, acá no tenemos la foto del pan con grasa justo, es el pan con grasa que es bizcochito, es chico, ese es cuernito. Y después tenemos este cuernito, que es marsellé especial, que la diferencia entre el clásico y el especial es que este tiene un poquito de grasa. Y el clásico no tiene grasa. Este es mucho más sabroso. La forma con la que se corta con un molde, que es como en zigzag, le deja esa característica de que sea como un pan cuernito. No, le voy a preguntar al presidente cuáles son los más pedidos capaz de las panaderías artesanales. Pero todos estos tipos de panes me imagino que se enseñan a elaborarse acá en el centro industrial, no me sale la palabra. Centro industrial y panaderos. Hábleme de los cursos. Hay cursos cortos, me imagino, hay cursos largos, me imagino, un año. Dígame usted cuándo son las duraciones y cómo la gente se puede anotar. Bueno, para anotarse hay que arrimarse al centro panadero, seguirnos por las redes sociales, por Instagram, ¿verdad? O venir a Fernández Crespo, 2138, acá casi tres cuadras del Palacio, estamos cerca. Pueden venir de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Bien, los cursos acá son abiertos a todo público. Desde 16 años en adelante pueden venir a estudiar gente que no tenga ningún conocimiento. El curso más básico, introducción a la panadería, que es lo más básico. Y luego va evolucionando y pasando por panadería avanzada hasta tecnología de la panificación, que es el curso de físico-química, donde da ese remate, el cierre, sabiéndolos por qué. Por qué el huevo, por qué la levadura, por qué la grasa, por qué el aceite. Y no solo panadería, tenemos pastelería y cocina. Para cerrarlo de panadería, ¿cuánto tiempo lleva, mijita? Generalmente el curso completo te llevaría un año. Podés empezarlo en distintas etapas del año. Podés empezar en marzo, cuando empezamos, y en diciembre lo terminás. O podés arrancar de repente en el segundo periodo, capaz que por mayo, junio. Se van abriendo cada dos o tres meses, vamos abriéndolo. En cada semestre comienzan los cursos. Si empezaste a mitad de año, vas a terminar a mitad del otro año. Pero completo un año. ¿Aquellos panes que están allá, están controlados? Sí, sí, yo te dejo en manos de Jorge y me voy. Presidente, andá a controlarme esos panes, por lo que se nos queme, no sé, cosa que no me echa la culpa después. Vamos a ir cerrando este móvil de medidas miedos, no me quiero llevar a este opuesto. Quiero hablar con el presidente, porque es importante mantener las panaderías artesanales abiertas. Y mientras más tengamos, mejor. Porque bueno, no solamente es una fuente de trabajo, sino que es algo tradicional. Es una costumbre en uruguayo. Y es mano de obra, es mano de obra, porque la industria trabaja mucho con mucha maquinaria, mucha tecnología. Acá por hacer artesanal, tenemos que hacerlo a mano. Eso implica el ser humano, la persona. Y bueno, por eso es muy importante para nosotros trabajar por la panadería de barrio, por la panadería artesanal, por la familia panadera. Bueno, vemos que año a año a veces de repente cuesta que se abran nuevas panaderías o que se mantengan esas tradicionales panaderías. Por eso queremos luchar, trabajar. El Centro Panadero tiene campañas que hacemos con el pan dulce, con la rosca de pascua. Queremos que la gente vuelva a sus raíces, que vuelva a la panadería, que vuelva a comprar el pan calentito de repente que sale dos o tres veces en el día y con ese aroma característico que solo te lo brinda la panadería de barrio, de la panadería familiar, que conocen cómo te llamas vos, cómo van tus hijos, es el lugar, el primer mandado que haces, de repente es la panadería a la vuelta de tu esquina. Y bueno, por eso incentivamos a que la gente vuelva a la panadería de barrio. ¿Usted es panadero? Sí, por supuesto. ¿De familia también? Sí, sí, de familia panadero. Soy del interior. Ah, ¿no me digo dónde? De Sol y de Matabujo. Ah, mire usted. Y bueno, allá en la panadería, ¿tú ves a trabajar chico? ¿Cómo empezó a trabajar? Sí, también, claro, obvio, no estudiás y bueno, aprender a limpiar lata, a lo que se arranca del primer oficio, barrer la cuadra, tender los tendillos, limpiar las máquinas y de a poquito el maestro que vos tenés en la cuadra te va enseñando, te va alargando a que dejes algún bizcochito armado. Ah, ¿le gustabas? Sí, por supuesto, algún pancito. Y de madrugada, ¿verdad? De madrugada, se hacía de madrugada el trabajo. Ah, ¿a qué hora entraba? Y nosotros ya arrancamos a las 12 de la noche. ¿Se sigue haciendo eso? Sí, sí, en el interior se ve mucho, aunque pues yo digo, también con la tecnología, lo que estamos brindando es una mejor calidad de vida del panadero, que pueda mejorar sus tiempos con la tecnología, ¿verdad? A trabajar de día también. Bueno, amigos, nada, queríamos recordar el día del pan, el día mundial del pan, viniendo a este lugar maravilloso, donde hacen estas delicias que ya pudieron ver en las imágenes de Pablo Bergamín, que se pueden oler divinas, no solamente acá, sino en cualquier panadería de Montevideo y del interior del país. Vamos la panadería artesanal, la panadería artesanal, que es lo que más lindo le da vida al barrio, le da vida a la esquina, a la cuadra, pasar de tarde, pasar a la mañana, ni que hablar, despierta sentidos. Y eso está muy bueno que siga sucediendo. Y acá en el Centro de Industriales de Panaderos de Uruguay, se incentiva para que eso siga adelante acá en Uruguay y siga la profesión y el oficio más vivo que nunca. Estábamos hablando con las compañeras acá, Pablo, de que no podía ser de otro lugar que no fuera Solís de Mataojo, el amigo con quien estuviste hablando, porque allí por la avenida Fabini, que es la continuación de la Ruta 8, uno ingresa a hoy Ciudad de Solís de Mataojo, recordemos que a partir del mes de agosto es Ciudad de Solís de Mataojo, hay yo creo que no menos de cinco panaderías y allí el oficio del panadero realmente es un oficio que se valora mucho. Pero además pensaba también que no solamente está ese pan elaborado artesanalmente, el tradicional, como decías vos, que es la referencia del barrio, sino que afortunadamente hoy también aparecen estas opciones, por ejemplo, de pan sin gluten, que tan necesario es, personas que muchas veces tienen distintas afecciones y que no podían antes comer pan, hoy sí pueden comer pan, así que bueno, celebremos el Día Internacional del Pan. Querido Pablo, un abrazo grande para todos por allí. Y yo, Pablito, no te voy a permitir que vengas, que vuelvas al estudio y por lo menos, por lo menos, porque uno se está cuidando y ya... Ah, está pidiendo delante el presidente del centro panadería que lleve algo. Y si te estoy comprometiendo a que mínimo me traigas... Adelante el presidente, parte de Pedro. Cuatro galletas criollas, mínimo. Vamos a pasar, un segundito. Elegí. Bueno. Cuatro galletas que la campaña. A ver, Pedro, Jesse López es muy adicta al pan. ¿Qué le comentás? Un galletón. Ah, qué rico. Ah, me encanta. Sí, ahí está. De primera. A ver si está... Muy bien. Me encanta. Con manteca, un buen café. Espero que llegue. Espero que llegue. Está fresco. Está fresquito, está recién. Vamos a ver. Está saliendo del horno. Muy bueno. A ver si llega. Perfecto. A ver si llega. Mirá. Sí, todo lo podamos, Jesse. ¡Ay, qué rico! Queremos todo. Todo está bien. No, todo no. Pero qué rico. Un pancito con manteca, el día permitido. Es lo más lindo que hay. Un día, después no cuidamos. Miércoles, 16 de octubre, es el día permitido. Bueno, me encanta. Perfecto. Qué grande. Muchas gracias. Si pasas por algún lado, traes un paquetito de manteca. ¿Al pan de vano? Ah, ¿también? Bueno, perfecto. Solo no. Para hacer la experiencia completa. Solo no, no. No, no, solo. Estaría rindiendo. Y unas rodajas de salame, si querés. Y bueno, no, no, si querés traes de paso una rodajita de salame. Es lo tradicional de la panadería. Se hacía mucho el cañón casero, las manitos. Ay, ¿verdad? Se están perdiendo en la panadería. Hay que empezar a pedirlas de nuevo. Las manitos. Amigos, con esta manito despediendo. Saludando así, me despido por el momento. Muy bien. Gracias, Pablo. Saludos por allí. Un abrazo enorme, un abrazo enorme para todos por allí. Gracias.